La pandemia del COVID-19 afecta la salud, la economía y la vida de todas las personas. El virus no reconoce fronteras. Las soluciones deben ser globales. Para dar una respuesta multilateral y solidaria a la crisis, la Unión Europea y sus Estados miembros lanzaron Team Europe. Una iniciativa que apoya a nuestros socios alrededor del mundo a enfrentar juntos esta pandemia. No solo en lo sanitario, sino también en relación a las consecuencias sociales y económicas generadas en cada país. En Argentina, Team Europe se hace presente a través de diversos proyectos y acciones en distintas provincias. Con Eurofront fortalecemos la seguridad sanitaria de los pasos, triple frontera y aguas blancas, donando equipos de protección, prevención y detección del COVID-19. A través de la iniciativa Spotlight, fortalecimos la línea 144 y apoyamos la adaptación de las medidas de prevención para ajustarlas al contexto de la cuarentena obligatoria en las provincias de Salta, Jujuy y Buenos Aires. La Embajada de Francia hizo donaciones de alimentos, barbijos, alcohol en gel y líquido y máscaras de protección facial para los vecinos del barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires. También repartió termómetros digitales, kits de enfermería y kits de bioseguridad para el personal de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas Argentinas. La Embajada de Alemania donó medicamentos y elementos de protección para el Centro de Salud Nº 16 Villa Sagala en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para que puedan seguir atendiendo. ECO, la agencia humanitaria de la Unión Europea, destinó 500.000 euros para la adquisición y distribución de filtros de potabilización de agua junto con la Cruz Roja Argentina en tres departamentos de la provincia de Salta, donde ya se había declarado una emergencia sociosanitaria y que enfrentan desafíos aún más complejos en el marco del COVID-19. El Programa Italiano de Cooperación al Desarrollo Procepu II, junto al Ministerio de Salud Argentino, tiene un monto total de 42 millones de euros, que servirá para comprar equipamiento, herramientas y servicios para 16 hospitales en cinco provincias. También cuenta con una asistencia técnica brindada por la Organización Panamericana de Salud. A través del Programa Eurosocial, expertos de los Estados miembros de la Unión Europea asesoraron a autoridades y referentes de la Argentina para diseñar e implementar políticas públicas que hagan frente a la pandemia y sus consecuencias. En el marco del Programa de la Unión Europea, Fortalecimiento de la Protección Internacional, Recepción e Integración de Refugiados en Argentina, se entregaron 300 kits de alimentos y alimentos de higiene y 1.500 kits de abrigo a familias de migrantes y refugiados en condiciones de vulnerabilidad en el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, está organizando talleres textiles para trabajadoras del sector informal para abastecer de insumos básicos de protección a profesionales del sistema de salud en Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Tucumán. Como Team Europe, seguiremos trabajando guiados por nuestros principales valores, cooperación internacional, multilateralismo y defensa de los derechos humanos. Ganar a esta pandemia depende de todos. Mientras siga afectando algún lugar del mundo, seguirá siendo una amenaza para toda la humanidad. Sigamos trabajando codo a codo, juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!